Y respetando las normativas del distanciamiento físico, ciudadanos se desplazan para pasar las festividades navideñas con sus familiares en distintos pueblos. Nuestro compañero, Aneudis Martíx, se encuentra en Viz, desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Muy buenas tardes, Aneudis. Gracias, buenas tardes. A pesar de las circunstancias provocadas por el impacto de la pandemia del coronavirus, cientos de personas han decidido abandonar la ciudad capital para ir a reencontrarse con sus familiares y amigos en el interior de la República Dominicana para celebrar las festividades de Nochebuena y Navidad. San Francisco de Macorís. ¿Por qué se va a movilizar el día de hoy? ¿Usted vive allá? Mi madre. ¿Va a pasar la Navidad de tu bebé? Sí. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Tengo la familia allá y voy a pasarla con ellos allá. Voy a visitar la familia, tengo mucho que no voy. Allá está disfrutando, sabes que allá en el campo siempre es más tranquilo y uno está compartiendo mejor con la familia. Hay que ir para allá, tú sabes, a comerse porquitos para allá. A contar, a pasarla con la familia. Todas las rutas hacia la región norte del país garantizan el precio del pasaje a pesar del mínimo de personas que pueden ocupar sus vehículos. El pasajero está más lento que todos los años por el problema de la pandemia. La Guagua está viajando normal con sus 35, la grande y la chiquita con 20 y 18, la de 30 pasajeros. ¿Y el pasaje? ¿Cómo se mantiene? El pasaje está no hay más de 300 pesos. ¿Hacia dónde va Salcedo, La Vega? Salcedo cuesta 2,5, La Vega cuesta 2,5, Salcedo cuesta 300, Villatapia 300 y Terraria 300. El flujo de viajeros es mínimo. Los transportistas aseguran que la ocupación de los autobuses se lleva a cabo a un 60%. Sin embargo, en algunas rutas de autobuses no se respeta el distanciamiento físico entre uno y otro pasajero, al igual que en las terminales. Bueno, comparado con los años anteriores, está muy floja la cosa. Si viajaban un 100%, ahora están bajando un 40%. ¿Será con miedo a la pandemia? Diría yo, pero la cosa ha bajado mucho. En esta parada del kilómetro 9 hay una activa presencia de agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, la presencia de representantes de salud pública y el Intran es prácticamente nula. Las diferentes rutas estarán operando hasta las 7 de la noche, horario en el que inicia el toque de queda en la República Dominicana. Esta es la información que yo tengo por el momento.